La policía no descansa en su esfuerzo por detener la ola de delitos que cometen los grupos terroristas. En una redada se logró la captura de 18 pandilleros quienes son acusados de cometer 1979 asesinatos. Los homicidios fueron ordenados por los cabecillas de pandillas que ya están en prisión. Los asesinatos fueron cometidos en diferentes zonas de San Salvador, Santa Ana y La Libertad, con una clara intención de intimidar al gobierno. Efectivamente había una tendencia al alza en función obviamente de doblegar a las autoridades los esfuerzos que día a día hacemos en honor a nuestra sociedad. Fueron notificados de estos delitos en diferentes centros penales del país. Según las autoridades policiales, este ha sido un golpe certero a esta estructura criminal que se encargaba de asesinar a agentes policiales. Para Carasucia Noticias, Enrique López. Enrique López. Gracias por ver el video